B.S.B.R.P. celebra con niños y niñas de la familia Bomberil el Día de Reyes. Hijos de la familia Bomberil disfrutan de la celebración del Día de Reyes en las instalaciones del Complejo Deportivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, ubicado en Gamboa. Fue una jornada llena de sonrisas y regalos en donde los pequeños participaron en varias actividades recreativas organizadas por la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la entidad con el apoyo de los almacenes El Campeón y la señora Vivi de Miranda. Realmente es una actividad de integración que ha sido diseñada y promovida y organizada por parte de nuestro Coronel Jaime Villar, Director General encargado del Benemérito Cuerpo de Bomberos, para poder lograr tener un espacio de diversión entre padres y niños, todos miembros de la familia Bomberil. Los pequeños disfrutaron de la refrescante piscina, en donde se divirtieron al máximo, como también se instruyeron en una charla de concientización en pro de mantener limpios los ríos y quebradas por la compañía Odebrecht. Este tipo de actividad trae acercamiento entre la familia Bomberil, y no solamente la familia Bomberil, sino los niños que son el futuro de la institución, porque por lo regular los hijos de los bomberos son bomberos después. Así que este tipo de convivios trae fuerza, salud a la institución, oxigena, y esto me parece excelente. En esta celebración, los bomberos y bomberas que asistieron con sus hijos también pasaron una velada agradable, en donde participaron de los juegos y dinámicas de un payaso que robó la sonrisa de todos los presentes. La mascota Sparky también estuvo presente y fue quien le dio el toque de fantasía a los infantes, quienes entre pintacaritas, piñatas, premios, brindis, golosinas, brinca-brinca y regalos, lograron sentir la alegría del Día de los Reyes Magos. Con cámara de Roberto Moreno, Danisa Mendoza, Relaciones Públicas, BSBRP.